Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Cruz, veterinario de la clínica veterinaria Corvette. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo se coloca una inyección subcutánea, tanto en el perro como en el gato. Vamos a dar los principales tips, cuáles son los trucos para poderlo realizar de la mejor manera. Así que nada, no te pierdas este cortito, pero espero interesante tutorial. Hasta ahora. Empezamos por lo más importante, que es la higiene de manos. Para poder manipular bien, en este caso, el inyectable, destapamos con un abre fácil que trae la jeringa, el envase de plástico, y lo que vamos a hacer es acoplar el capuchón donde viene la aguja con la jeringa y en cámara lenta estamos viendo cómo con el índice y el pulgar sacamos la parte plástica, que es el capuchón, para poder introducir la punta de la aguja, que estamos viendo en la imagen, o la parte más afilada, en la goma del vial. Aquí estamos extrayendo la cantidad de líquido y en este caso tenemos un vial que hay que mezclarlo con un polvo. Tenemos una parte líquida y un polvo y agitamos para disolver muy bien las sustancias y en este caso vamos a aspirar. El aspirado, evidentemente, tiene que ser lento, tiene que ser paulatino e ir bajando la aguja a medida que vamos viendo que el líquido en el vial va disminuyendo. En este caso estamos viendo cómo retraemos el émbolo de la jeringa para retirar las posibles burbujas, las burbujas de aire que se pueden acumular, damos unos pequeños golpecillos en la jeringa y vamos apretando poco a poco hacia arriba el émbolo hasta que veamos, tal y como señaló con el dedo, una punta, en la punta, una cantidad de líquido que nos está indicando que estamos llegando a el punto máximo para poder introducir ya el inyectable en el animal. No siempre vamos a cambiar de aguja, en este caso sí lo haremos porque se trata de una vacuna y por un tema de higiene y de seguridad preferimos cambiar la aguja. Quitamos el capuchón de seguridad sujetando con el índice y el pulgar como hemos visto que la aguja no se salga de la jeringa. Aquí repetimos el mismo procedimiento pero con otro tipo de jeringa, en este caso una jeringa de insulina, simplemente para que observéis que al cambio de jeringa nos reduce un poco las cantidades, etc. Pero en general el procedimiento es el mismo, tal y como apreciamos en la imagen, vamos a retraer el émbolo de la jeringa, hacemos unos pequeños golpecillos para que las gotas de aire que se puedan formar entre la jeringa y la aguja salgan y lo veamos claramente. Comprobamos que no haya ningún vaso sanguíneo. Entonces en este perro también volvemos a hacer este triángulo virtual y en cámara lenta estamos viendo como la aguja entra aproximadamente entre unos 20, 30, 40 grados según la experiencia en la piel y realizaremos un muy buen masaje en toda la zona donde hemos realizado el pinchazo para que el líquido no se nos quede dentro de la piel de una forma haciendo una pelota. Gracias por haberte quedado hasta el final de este tutorial. Espero que te haya sido útil, que puedas aplicarlo en el caso de que tengas una mascota que necesite algún tratamiento médico y siempre, siempre evidentemente prescrito por tu veterinario. Y bueno, nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.